Ayer te vi pasar con aire de bacán en una fúa turecofeja Te saludé y vos te hiciste el gil como si no me conocieras Llevamos en tu cara blanca de pipí más polvos que una carretera Y fue tal la bronca que agarré que quise cantarte así Pato, juriste en todo momento Pato, aunque quieras despistar Seco, hoy tenés apartamento Y te pasan mucho vento Pa' lucirte en el final Pato, azorrate de graciaos que peinás a la gobina Pato, milongueri compadron Cuando te dé el estiante la mina Se pasará por nuestra esquina A mangar para el bullo De lo que fuiste ayer ya nada te quedó Muchacho rante de mi barrio Quien te vio, como te he visto yo Mancha que sos un pobre otario Recuerda que la vida de cualquier bacán Es linda cuando andes las buenas Y si un día la suerte no va Al suburbio volverá Pato, azorrate de graciaos que peinás a la gobina Pato, milongueri compadron Cuando te dé el estiante la mina Pasará por nuestra esquina A mangar para el bullo